Hoy tenemos 25 mil, hoy alguien se va a ganar los 25, que hay que hacer sumamente sencillo. Solo 5 cantantes van a participar por los 25 mil colores. ¿Qué tienen que hacer? Cantar, invitar a sus amigos, invitar a sus amigos a darles me gusta, a llamar a la radio el sábado para que se ganen los 25 mil, porque después de que clasifica, ya van para allá al final, que va a ser el 30 de junio aquí, y se puede ganar por 100 mil, 100 mil y 50 mil colores, aparte en el primer lugar va a tener un disco hecho con la jeterita de Gio Producciones, mi amigo Fondo Santana, a Laurita Sánchez. ¿Qué te parece Laurita? Gio Producciones. Increíble, para las personas que les gusta muchísimo el karaoke, para que nos pierden la oportunidad y porque han sido invitados para que nos acompañen, este y todo, pues, en un disco, en un disco, en un disco. Así es, y recordarles a todos que hoy en los cinco se inscriben con la voz. El que quiera cantar, si ya cantó otro día, no importa, pero lo importante es que entiendan la temática del juego. Es, en la página del ciclo karaoke va a estar el video. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si quiero ganar? Invitar a mis amigos para que les guste, no es tan fácil, o decirle a todos los amigos que ya vienen al 22, 22, 23, 23, el día sábado. Doctor, tenemos a alguien aquí que nos venga a cantar, cuéntame. Así es, tenemos más, vamos a llamar a María Isabel. María Isabel. Ah, es Isabelita, es Isabelita. Ah, oiga, aquí es una hora, ¿ah? Ya llevamos toda la masa, toda la masa, toda la masa. Oiga, yo soy afortunado, ¿así? Todo tonto es derecho, la vida, ¿ah? Eso sí es cierto, ¿ah? Todo tonto tiene suerte, ¿ah? Y mire, yo tengo la suerte de estar con María Isabel aquí en el Pino Bustícola. Cuénteme, mi amor, ¿qué me va a cantar? ¿Qué me va a cantar por el micrófono? Equivocada, también. ¿Estás totalmente equivocada? Que ese hombre se porta mal, entonces. ¿Ah? ¿Se porta mal o se porta bien? Se porta bien, entonces, ¿por qué estás equivocada? ¿No entiendo? Ah, en cada uno que uno canta mucho de lo que le sucede. Pero ella canta, ella me dijo que ella canta si ustedes aplauden. Si no hay aplausos, ella no canta. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Y aquí está Ponto Satana, pensando al mundo así. ¡Aplausos! 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 Si te vayas, muñe, ya hay que ver si conozco, que el sangre es tuyo, se te va el amor. Pero reconoce, ¿por qué llegaste hoy a saber? Que si te vayas mejor, no fue al principio. ¡Aplausos! 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 No puedo más, sin sin vida dejarme atrás, Porque pesando, lastimada soy Porque perdí, amenazé de mí Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve razones para estar sin él Porque vuelve a tomar decisiones Porque se te va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía Afostándome y vivir a él Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Yo nunca tuve razones para estar sin él Y me cuesta tomar decisiones Porque siempre para poder Yo nunca tuve razones para estar sin él Siempre me hiciste Y me sabré Tienes tristes Que lindo que cantas Oiga el aplauso ¿Dónde están los amigos de ella? ¿Dónde están los amigos de ella? Claro, claro Oiga Maldo no le están recordando Maldo y la situación Primero lo que se fue a tomar Cuando le pusieron los cuernos Maldo no se identifica ¿Ey papi? ¿Usted qué? ¿Ah? ¿Usted va a venir a ver así tan triste? Ay no, no le hagan ver conmigo Dice La papi Estos cuernos para mal de uno Son el símbolo El símbolo de lo que le hacen todas las semanas Mi amigo Posto Santana ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Bastante Ay gracias Yo sé que él siempre me quiere Él me trata también Por eso es que yo animo aquí ¿Te sabía? Ay sí Yo soy una mujer cliente de chan ¿Ahora qué? Ay no me muevas roja por favor Bueno cuéntenme Postito ¿Con quién seguimos? Miren no es lo que dice este man Me puso lo Me puso el chofeo que tengo ahí en la sala A otra hora Más de no lo tiene el chofeo en la sala Bueno Generalmente pues eso no suele suceder Porque cuando las mujeres Nos traicionan a nosotros Porque las mujeres son más traiciones ¿Ah? Miren ¿Sabe qué es lo más tonto que puede hacer uno? ¿Qué? Comprar el carro a la mujer Eso es lo más tonto Comprar el carro a la mujer Porque le regalan la cama Para la niña Porque la gente no es ¿Ah? Le regalan la cama Cuando son maldices que las mujeres Son las más infieles ¿Sí que sabía? Le dán a la mano Hombre sin miedo Sin miedo ¿De qué cosa? Yo nada más voy a hacer una pregunta Y las mujeres las contesté ¿Cuál es? Díganme por qué a las 12 de tira No hay campo en los moteles ¿Quiénes estaban ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! No, porque no Igualmente eso es lo que no está interviendo No, ¿por qué? ¿Por qué? Para que vean Para que vean Pues las mujeres Las mujeres Las mujeres ¿Las mujeres qué? Las mujeres Vean, eso le pasó a un amigo mío ¿Qué le pasó? Eso le pasó a un amigo mío ¿Qué le pasó, cuente? Usted le pasó, dime aquí Sí, cuente, cuente ¡One, two, three, one! Ahora sí, ya Eso le pasó a un amigo mío No grites Suave, muchacha Ya empezaron La hora es que un amigo mío Se va con la guila ¿Se va con la guila? Se va con la guila Que salga en un motel Que salga en un motel Que salga en un motel ¡Dángale bonito, verdad! Cuando van saliendo en el carro La guila vuelve a ver Y dice Pare, pare, pare Pare, pero pare Y le dice ¿Por qué, mi amor? El carro es mi papá El carro es mi papá Y vea Su buen puto Está Como otra vieja El carro es mi papá Pero dice Y se baja la chamaca del carro Y lo empieza a rayar Y a rayar Y a rayar Este sarnoso Me la va pagando Y se va para la casa Al otro día Se levanta Y está el papá Desayunando Viendo el periódico Y le dice a la chiquita Papi ¿Qué le pasó al carro anoche? ¿Qué le pasó? Estaba golpeado Y dice el papá No sé Se lo preste a su mamá Y no sé Él te lo chocó ¿Qué pasó a las infieles Las mujeres ¿Sí o no? Levanten Las mujeres Que dicen Que los hombres Son más infieles Levanten la mano Espérense Levanten la mano Vean Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Cuántas Cuántas Más? Diez Once Doce Trece Hoy nos pillos El récord Señores A partir de este momento Tenemos Tres Cinco Enlugas Aquí Por algo Por algo Dicen Por algo Dicen Que los hombres Son infieles Por algo Bueno Seguimos en este andar Oigan muchachas Ustedes no quieren que Fausto se quite la camisa No porque están comiendo Están comiendo Están comiendo Están comiendo Están comiendo Sale corriendo Yo soy la fruta prohibida Oigan fruta prohibida Eso me gustó Vámonos Vámonos Con el próximo cantante Cuéntame ¿Quién es el otro Que viene? Oigan vamos Al cono del mo Mi amigo Véngase la riga ¿Quién? El cono del mo ¿Quién? Es un cono Oigan mi Es un cono Caminando No, no El hombre La calle está oscura Oscura Y nadie lo ve Oigan ¿Qué es el problema? ¿Que usted dónde vive? Cuénteme Para no se vuelve Oigan Siento que la doña suya Tiene problemas De discusión No hay forma De dejarlo perdido A usted Parece Altonismo Oigan ¿Por qué no se puso Algo más naranja? No 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 Lo que pasa es que el hombre Cuando va llegando a la casa Dice Permiso para aterrizar Por favor Abrir Abrir pista de aterrizaje Voy a ir Voy a ir Ay ese hombre Apenas Preguntemos Preguntemos de quién nos va a cantar Preguntemos No 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 ¿Por qué no va a cantar? Sabe de eso Con esa camisa Y nos canta miedo ¿Qué quiero decir? Miedo 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 ¿Qué quiero papi? Ay papá Cuidado bien el toro papi No hago ya No No Y sé con cuenos No Ay papi No sé cuál toro Se va a levantar Ay no Yo ya conquisté Ponto ya no quisté Ya Salpé ¡Gracias por ver el video! Esta 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 está esta 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 ¡Gracias! 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 Oigan amigo, como usted ha conocido, dígame ah By zusammen, ¿qué equipo es usted? Alguien ¿Alguien? Alguien Yo como usted decía que tenía miedo todo y no le pasó Le fué miedo, mimón papi ay si José ya porque a quien le ganaron a Santos 4-0 yo no creo nada a los ochos nos dicen mandibulí no sé, respetados nos dicen ¿tú sabes que se parece a la liga a Venezuela? ¿en que se parece a la liga a Venezuela? si que el domingo le dimos maduro, maduro, maduro a ver, pero con más fuerza a ver, pero con más fuerza a ver, usted con ese chile el que no lo entendió que es el otro clave yo sé que muchos no lo entendieron pero bueno es el otro clave en la casa de mis Venezuela la liga la liga a Maduro Venezuela Maduro o sea por el presidente se van a pagar de misa bueno, seguimos, paustito vamos con Beto ¿vamos con qué? con Beto ok Alberto Albertito conocido como el pelón en el...